Ok, 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 visitados a la pista del aire, que saliden los originales de Chivica, y se quedan los originales. La pista que vivan, opa, la pista. Los últimos sabores. Vamos a cantar a la pista. Vamos a cantar a la pista. De tu semana, comadre vida, comadre vida. Fue, 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 fue. Aquí los vamos otra vez. suele a la música del sol el sol el sol al vencido de banda al vencido de banda al vencido de banda, sí señor para que ven zapacadito zapacadito swing 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 a la música del club el viento el sol 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 y damos lo que quiero soy soltero y damos lo que quiero y tomo lo que quiero en otro país ¡Ay, qué rico! Y esto se va a saltarito, saltarito zapateadito, zapateadito eso, con alegría, con alegría ¿Dónde está la gente y a loa? ¿Dónde está la gente y a loa? ¡Arriba, sabato! ¡Arriba, sabato! ¡Arriba, sabato! ¿Dónde está la gente y a loa? ¿Dónde estamos los quicheños? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Los que estamos en juicio, arriba, sabato! ¡Arriba, sabato! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Y dónde están las mujeres más alegres de esta noche? ¿Dónde están las damas solteras? ¡Dalba, acá hay damas! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Mujeres solteras! ¡Mujeres solteras, una bulla! ¡Mujeres solteras, una bulla! yo sé que los hombres somos más, ¿no es cierto? hombres son silbidos no se escuchó, no escucho por acá en la unista se escucha, no escucho hombres son silbidos comprobado, los hombres matamos en casa ¿y dónde están los policías? los policías son los hombres y mujeres con las palmas arriba los hombres y mujeres con las palmas arriba los hombres y mujeres con las palmas arriba oigan mi chín, baila, baila y los que están tomando arriba se coquitan arriba, arriba, arriba ¿dónde están los madrinos? eso, la madrina, ¿dónde se encuentra la madrina? ¿dónde están? ¿dónde están los invitados? la gente de Galona la gente de Galona la gente del barrio del cortico arriba, esa mano arriba, señorita, arriba, arriba ¿dónde están? ¿dónde está la madrina? 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 ¡ bess gosh sí!, la de la madrina de Guido oya Jessica, ¿dónde está la madrina? ¡hace el Hilo! En los animales Tú ya lo conoces En el carrito chile Volteando bien compadre En el sol En las tumbas Vas con los vinos como Guampa el carajo Raya Javier Con los vinos en las tumbas Este barco es bajo Oye Javier Javier Y el rebaje mi hermano Eso En las blancas y las negras Y también las nuevaditas Angelito Villacocha Vámonos para su favor En el bandido Y coreografía Y el rebaje mi hermano Y el rebaje mi hermano En la animación Y nuestro director Camarógrafo Cargador Manager Cualquier cosita Progresada Luis Alberto Chili Este es su grupo Y el rebaje mi hermano Gonzalo Y para la dura La propia La de veras La secretaria De los Chilipans Te necesita Matomatas Siempre para adelante Siempre para adelante Y nosotros somos The Chilipans Mis latinos Original En nuestro volumen 1, 1, y subiendo el 2, y siempre el 2, papay. ¿Y en dónde está Paúl Santera? ¿Y en dónde? ¡Báiganos al seco! ¡Dáganos a la bandecita! ¡Dáganos a la bandecita! ¡Dáganos! ¡Dáganos a la bandecita! una cara a la araña, adentro, yo quiero ver esa podrita, va a salir de arriba de arriba Eso, hábtose la batilla, hábtose la batilla, pues ha grabado, pues ha grabado con la batería Fui, 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 Fui. Cuántas le diás, cuántas le diás, así te goza ese señor. y los que estamos en juicio no debe ser la gente que está en juicio alíbe esa banda, alíbe esa banda eso, con energía, con energía y comenzamos a ríos yo quiero ver a todo el mundo con las palmitas arriba donde están los más alegres hombre que no alza la mano, compay es mandarina hombre que no alza la mano, le pesa los cachos, compay lo tiene chiquito y es impotente mujer que no alza la mano es carichina y se le quema el agua hervida y el que no alza la mano no se ha bañado un mes y huele la palma arriba la palma arriba la palma arriba la palma arriba ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Toma de vida! ¡Toma de vida! ¡Baila, baile, baile, baile! ¡Sui! ¡Sui! ¡Ten cuidado en todo, papay! ¡Cuidado en todo! ¡Se viene, se viene! ¡Eso! ¡Y otra place grande que te ha dicho! ¡Los que somos de juicio arriba! ¡Ey, ey, uy, 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 uy! ¡Aquí salgan a mano conmigo ahí le doy una cerveza! ¡Arriba llamando a tres de mundo a tres de mundo! ¡Aquí salgan! ¿Dónde está la gente que quiere ganarse una cerveza? Los que quieren ganarse una cerveza, arriba de esa mano. Eso. ¿Dónde están las solteras que quieren ganarse una cerveza? Una solterita, una solterita. Y me ayudan con esa mano arriba. ¿Adónde se va la cerveza? ¿Adónde se va la cerveza? Arriba, se va a botar el mundo, todo el mundo. Se va la cerveza, se va, se va, se va, se va. ¿Adónde se va la cerveza? Y ahora vuelvo desde aquí. ¿Cokelari, cokelari? Está muy pesado para vosotros. Y doble para gente quiteña. Para que lo goce. Bien sabroso. Y la vete de la roda. ¡Hey, hey, hey, hey! Esto se va a dejar con alegría, con alegría. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Dónde está la gente más alegre en esa noche? ¡Los que hacemos con gusto, amigos, amados! ¡Eso! Esto se va a ir al lado, se lo vueltita. ¡Vaile, baile, 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 baile! ¡Ok, ok, 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 ok! Yo por acá veo dos bombitas, compay. A la bombita más alegre le regalo la cerveza. La bombita de Santo Domingo. ¡Arriba esa mano! Nada. Por acá hay otra bombita a mi lado izquierdo. ¡Arriba esa mano la boca del padrino! ¡Padrino, arriba esa mano! Solo el que esté en juicio, que venga y sople el regalo de la cerveza. ¿A dónde se le va la cerveza? ¿Dónde están los más judiciosos? ¿Dónde están los silbadores? ¿Y en dónde está el gallego más alegre? ¿Dónde están los más alegres? ¡Arriba esa mano! ¡Engancha la mano conmigo, se me da cinco cervezas! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! La bombita de ronjo del fondo. ¡Venga, venga! ¡Ustedes, ustedes, vengan! ¡Muchas gracias por bailar con la chiquita! ¡Brincarás, brincarás! ¡Y arriba está mano los que estamos en juicio! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Esto se me va mal en YouTube! ¡Arriba esa mano los que quieren venir! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están las solterías del Ecuador? ¡Lo que estamos soltando de esta noche! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La gente de Santo Domingo! ¡Eso! ¡La bombita del palino, qué pasó! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ahí, yo quiero ver esta alegría de esta noche! dónde está la gente más alegre de esta noche levantamos la mano arriba, la mano arriba swing, 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 swing ¿dónde está la gente, mi adoré? ¿dónde está la gente, mi adoré? arriba y arriba ¿dónde está la gente de quito? ¿dónde está la gente de quito? Yo quiero ver dónde están las familias con la acetera ¿Dónde están los pasareños? Con la acetera ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Yo quiero ver un trencito Yo quiero ver un trencito Y se va el trencito, se va el trencito Vaya quita ahí Vaya quita ahí Vaya quita ¿Y dónde está la gente de Quinceo Cruz? Nada, arriba esa manita, arriba, arriba, arriba La gente de Santa Rosa de Los Polinos Nada, la gente de La Curva de Santa Rosa La gente de Tapillo La gente de Aloa La gente de Quichis ¿Y en dónde está ese trencito? Hacemos un trencito, hacemos un trencito Eso, hágale, hágale Ese trencito, ese trencito Eso, cójale, cójale Ese tren está recalilado Ese trencito, ese trencito Todo el mundo, todo el mundo Hable, hable, hable Soble, soble Y es donde está el trencito Más en el aire, mira, sonamos Ese trencito Eso, cójale, mira, es el trencito Arriba, mira, arriba Coquititos, de la mano Hacemos una bomba 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 con más alegría porque hoy donde está la gente aguantadora donde está la gente aguantadora la gente está tomando arriba esa botella la gente baile, 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 baile y yo quiero ver los besanos solteros la guita, la guita, la guay a beber para calmar las cuentas, no va a querer agüita cristalita voy a beber y todo ese trencito del padrino eso, eso padrino, padrino, eso de las palmas de arriba que suene, que suene, que suene eh, 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 eh donde está la familia de Quinto y como se baila y como se goza eso, eso, eso 3 razes por el padrino 3 razes por el padrino 3 razes por mi por eso por eso no comerá pastel dice que suene a ver y en donde estamos los más alegres donde estamos los más alegres donde estamos los más alegres arriba 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 ¡Vámonos! ¡Más que le tiraron! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Aguita, cristalita, voy a beber Voy a calmar la espera de un marquete Aguita, cristalita, voy a beber Para calmar la espera de un marquete Buscas ericen esta guana de bebé Buscas ericen esta guana de caracorrer Buscas ericen esta guana de bebé Buscas ericen esta guana de caracorrer ¡Agua quiero beber! ¡En baracorrer! ¡Y de dónde están las veces quiterias! ¡Al cielo de una señal voy a vivir! ¡Al cielo de una señal viven! Buscas ericen esta guana de caracorrer ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!